Gamer, 9, Accione Ciencia Ficcione Suspenso. De Guiene. Texto 1x6. Gamer escrito por Mark Nebeldine y Brian Taylor Septiembre de 2007 Algunos quieren usarte, algunos quieren que los uses, algunos quieren abusar de ti, algunos quieren ser abusados, Eurythmics, algunos a más menos os a partir de este momento exacto, 1 Int. Tren, da uno oscuridad, ahora los hermosos sonidos de las llamadas del viaje espacial a track, Copyright ese del cosmos, puntos de luz pasan zumbando por nuestra cara. Podrán ser estrellas a la velocidad de la luz, o. Luces del metro parpadean, en un instante vemos caras blidas y hombres, cabalgando hacia un futuro sombró, y escuchamos el ruido industrial. Es oscuro, claustrofrico, oscuro, el ritmo hormico de la pista y los clics de las ruedas nos envuelven. Las luces se vuelven a encender y se mantienen cuando vemos media docena de soldados en camuflaje marrene, con ojos de acero, preparados para lo que sea que pueda suceder al final del tanel. Cero en dos. Cable, treinta y tantos, matene, enfocado, determinado. Ojos ardiendo de emoción e interiorizada. Y Sandra, veinte a más menos era, innegablemente buena pero dura como el demonio, ambos estene con grilletes y esposas, siendo transportados bruscamente a trapcopiraites e deneles subterneos, golpeados y empujados. Guardias uniformados deambulan por el tren, luciendo enojados, su arrogancia parece enmascarar el miedo. Cable es meditando o agotado, dircil de decir. La niña hace contacto visual con copirait tele. Sandra, Sandra. Cable no dice nada, solo la mira fijamente, estoico. Sandra, continua, mi nombre es Sandra. Guardia cierra la puta boca. Porque puede, el guardia le da un golpe a la cabeza de cable con un viriclub, grieta. Continuaciene, tos. Viene cable blanco, 19 de septiembre de 2007. Uno, continuaciene. Uno, el crumeo de cable vuelve a entrar en la ventana. El guardia golpea de nuevo, esta vez clavando a cable de lleno en el esmago. Sandra, al guardia, un grumas menos ido, putcher de cowey, guardia consigue un poco. Crack. Grieta. Crack. Grieta. Sandra está brochada, torpemente, con las manos de trece de la espalda atadas al asiento, la cabeza chorreando sangre. Cable se sacude contra sus ataduras, cada centímetro de copirait tele con ganas de destruir al hijo de puta, 0L usa su codo para ayudarla a retroceder, pero Sandra se resiste, se vuelve a sentar y escupe sangre. Ella puede manejarse sola. La gmara mantiene apretado a cable y Sandra, cable deja que un globo de sangre cuelgue de su boca, se muerde el labio, lo soporta, escuchamos el ruido crujiente del club trabajando sobre los de mese, y el ruido medlico y el ruido del tren, cada vez mese fuerte, golpeando, golpeando nuestros cerebros, borrando todo pensamiento, hasta, dos int. Tanel 1, da 2 punto de vista. Estamos corriendo, harapientos, a toda velocidad, por un tanel hacia la blanca y sucia luz del da, sin música, solo respiración e pesada, los latidos del coracene de cable y el sonido de sus botas rebotando en el concreto, otros corren con nosotros, soldados con armas, al final del gnel. Formas vagamente definidas de edificios, 1, cielo, nuestro pop se blanca mientras nosotros, 3 ext. Punto de aparición e1, continuo 3, estrellarse contra la luz del da. Columnas de humo cuelgan de una escaramuza reciente. Cable trepa sobre escombros en llamas, con el arma levantada, mientras Sandra y los otros soldados desaparecen en la niebla gris. 4 ext. Slayers Battleground 1, 4, Cable emerge del humo hacia, continuo a 100, 3. Viene cable blanco, 19 de septiembre de 2007, 4 continuo a 100. 4, Una ciudad destruida, Filadelfia, Detroit, Nueva York, aparentemente fuera de lugar, salta por el aire en mala lenta y aterriza en una pose demasiado dramática de estrella de rock, Nina H. Niles, Coachella 2005. En secuencia, los LED multicolores de su arma cobran vida, a compa más menosado de un zumbido de baja frecuencia que parece penetrar en alguien el lugar por debajo del hodo humano. Las múltiples torretas giran y luego encajan en su lugar. Ir a tiempo. 5 otros puntos de aparición y 5 otros soldados marrones emergen como serpientes de agujeros de tierra y hacia la luz. Se agachan y se extienden. 6 Slayers Battleground 1. 6 lo que parecen moscas zumbadoras pululan a track copyrights del aire gris, visto mese de cerca, son como pequeñas menosos rodamientos de bolas que se mueven como colibres, controlados magncopyripticamente. El enjambre se divide, cada mosca se conecta con un soldado diferente, flotan un pie por encima y dos pies por detrece de la cabeza del soldado. 7 Slayers Campo de Batalla 1, cover 7 cables se desliza de 13 de un poste de telcopyrightfono destrozado y se cubre. El sonido de trenes, armas, soldados, todo se desvanece, hasta, ninguna cosa. Muy tranquilo. Repentinamente, una bala silba por la cara de cable, una pausa, entonces escuchamos un disparo. Otro bulletwires por su pierna y otro por su hombro, despucopyrightese de que pasan las balas, escuchamos los disparos. Mira el reempago, espera el trueno. En la periferia, un soldado en camo azul profundo corre desde detrece de un auto viejo hacia una escalera de ladrillo. Luego otro azul corre en dirección opuesta, mese cerca en primer plano. Marrones VS. Blues. El silencio es reptante, ensordecedor, y luego, auge. Todo el infierno se desata. De repente estamos en Irak veces 10, los ojos de cable miran hacia abajo a su arma, las torretas se desplazan y giran rápidamente, lo levanta en un instante y devuelve fuego a la niebla. Tom. Tom. Los proyectiles perforan el aire y se conectan a distancia, continúa Ciene. 4. Giene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007. 7. Continúa Ciene. 7. El aire ondea a su alrededor, su mundo se cierra, se libera y corre hacia una calle abierta, las torretas se reajustan, desperdicia eficientemente dos blues con fuego autóctico. 8. Campo de batalla de Slyers 1, calle abierta 8. Un par de peatones cruzan la calle, ignorando totalmente la violencia. Cable hace un corte perfecto de 90 grados y se envuelve alrededor de una farola y hacia el calle Giene. Un vago tiende una lata con un par de monedas y la sacude. Desde un punto de vista a copyright reo, vemos el rea repleta de combatientes marrones y azules y una docena de civiles. En la esquina superior derecha de nuestro marco vemos el reflejo apagado de una cara, algo transparente, mirando la batalla, rojo tunsteno, similar a su propio reflejo en un televisor. Regresamos al suelo, toda la zona es una zona de batalla. Cable alinea a otro azul que sube por la escalera de incendios hasta la ventana del tercer piso, y luego, procedente de los altavoces envolventes traseros, de trece de nosotros. Una voz, casi un susurro, demasiado limpio y distinto para estar al aire libre en este ambiente, y demasiado joven para posiblemente pertenecer a cable. Voz, os limpio, desconectado, come mierda por favor. Tweet. El azul cae como un saco. Cable recorta a la perfección y otros 90 grados y se adapta a la fachada de una tienda antigua. Dentro de un empleado aire bolsas de comestibles para una tienda vacá. Un soldado marrene instala una ametralladora Trapode y apunta a un bunker 100 metros al norte. Los distantes objetivos azules parecen casi rópticamente inconscientes. El soldado marrene planta su mano izquierda en el suelo para la estabilidad, la mano derecha girando el bloqueo de agarre, y apretando el gatillo. Tat 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 tat. Tat 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 tat. Los azules caen, algunos chocan torpemente en tres, antes de estrellarse contra el suelo, muertos. Otro equipo de azules mueve la cabeza para concentrarse en copyright tele. Uo, boosh. El brown tripod uner se vaporiza de rodillas para arriba, el antebrazo que lo sostiene esterguido, limpiamente cortado a la altura del codo. Se tambalea lentamente y se conecta con las dos piernas cortadas en las rodillas. Los tres extremidades caen en tres, formando un trepode de carne y hueso. Continuaciene, 5. Guiene cable blanco, 19 de septiembre de 2007. 8. Continuaciene. 8. Broosh. Chukunk, chukunk. Una llanta de nieve atraviesa la destruccione, empujando los cuerpos y los escombros fuera del camino y despejando un camino, uno salpicado de rojo carmes, y carne quemada. Se mueve herpido y desaparece en las nupes de humo. 9. Campo de batalla de Slyers 1, calle 9. Calle abajo, cable salva a una mujer de las indias orientales de ser borrada empujándola fuera del camino del camiene en llamas. Mientras cable se vuelve para desperdiciar otro azul, la mujer de las indias oriental se vuelve a levantar, entrar y ser borrado por otro camiene. Es espeluznante, róptico, pero violento y demasiado real, como un suicidio programado. Vos, os, no puedo decir que no lo intento. Periscopirite, sentimos emocione en los ojos frost de cable, luego parparean al periscopirite rico. 10. Campo de batalla de Slyers 1, edificio 2. Piso 10. Siguiendo a lo largo de una fila de ventanas voladas, un azul está apuntando. Hacemos snap zoomen, superpuesto sobre la imagen. El fantasma transparente de un rostro, como proyectado sobre un cristal. Los labios se mueven en sincrona con... Voz, so, mierda. Mierda. Cable gira, demasiado tarde, pero... Desde el nivel directamente debajo del francotirador, a trapcopiraitese de una puerta abierta vemos un soldado marrene, disparando hacia arriba a trapcero ese del techo. El azul se huele en pedazos. 11. Campo de batalla de Slyers 1, calle 11. El marrene sale corriendo y choca contra el bordillo. Hormiguiene y carne se derrumban en el lugar donde ella estaba, es Sandra. Cable le da fuego de cobertura mientras se dirige hacia copyright tele. Se escapan por una esquina, Cable llega primero a la proteccione. Se detiene para dejar que Sandra lo alcance, y en ese instante, sus cerebros se convierten en gelatina. La sangre y las parculas salpican el equipo de Cable. Voz, os, succiene. Continuaciene, 6. Guiene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007, 11. Continuaciene. 11. Sin dudarlo Cable gira y desperdicia 2 Blues Mese. Mese adelante 0 L lo ve. Un cobertizo de acero ocagono con pk más menos as ventanas verde esmeralda brillantes. 0 L lo hace. La pk más menos a mosca que lo sigue es capturada en el aire por un tiro perdido. Plink. Voz, so, continuaciene, que. Las balas y los proyectiles destrozan todo lo que rodea a Cable, pero es rupido, un shey le golpea el hombro duro, casi derribéndolo, triturando el camuflaje marrene y revelando la proteccione flexible bajo el cuerpo. Se apresura a la entrada del ocagono y bailsin. 12 Int. Guardar.1. 12 Cable entra en medio de la habitación de acero vacá. En el momento en que rompe el ser verde, las luces de inundaciones se encienden por todo el campo de batalla. Una alarma submarina suena desde los altavoces de todas partes, resonando por las calles, bicicleta abajo. La batalla ha terminado, sesione completa. 13 Ext. Guardar.1. 13 Cable sale. Los leds de su arma parparean en secuencia, guardias armados estene por todas partes, reuniendo a los Icon. Icons, y convicts, son los combatientes, condenados a muerte barra cadenas perpetuas, de los que nunca faltan. Los genericon, convictos gencopyra y ricos, son el tráfico de la calle que le da imprevisibilidad y realismo al campo de batalla, son NPC controlados por computadora, personajes no jugadores. Ladrones de poca manta y delincuentes que se juegan la vida participando para conmutar sus penas una docena de guardias recogen armas, dos se acercan a cable. Sus ojos son puro asesinato. La materia cerebral de Sandra Todavagotea de copyright tele. Levanta el arma, le apunta a la cabeza de un guardia y aprieta el gatillo, continuaciene, 7. Guiene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007, 13 continuaciene. 13 Nada. El guardia ni siquiera se inmuta. El arma es muerta, dormida. Todos lo sabán. Los guardias tienen una buena risa, Cable es paloteado por de 13, nosotros, fundido a negro. 14 Int. Tren, mesetarde 14 de vuelta en el ruidoso tren, donde partimos. Los soldados supervivientes, tanto marrene como azul, estén encadenados a la barandilla, herido, exhausto, con los ojos hundidos. Soldado azul 1 Buena carrera, Cable. Cable solo mira al suelo. Cable, en voz baja, mi nombre es Tillman. Soldado marrene 1 cualquiera que sea tu nombre. Has llegado orpido al punto de guardado. Brown soldier 2 y kukopirai carajo. Nadie es al ruivo de Yaku. Soldado azul 1 soy yo. Voy a lograrlo el brown único simplemente niega con la cabeza. Soldado marrene 2 seguro que lo haré ese. Soldado azul 1, sintonizando al marrene, volviendo su atención y a Cable, dicen que solo te quedan 3 batallas antes de salir, Cable no dice nada. La gmara empuja un tatuaje en su antebrazo. Un esquema simple de un cuadro negro con las palabras dentro. Estoy justo a cu contigo. Másica. Aldo Nova, la vida es solo una fantasa. Entra en accione, 8. Guiene Cable blanco, 19 de septiembre de 2007, 15 int. Laboratorio, tiempo indeterminado 15. Un laboratorio espartano, subterneo. Un cerónico vestido de sencillo se sienta en un taburete con un simple control remoto. En la mesa junto a Copyright Tele hay un plato de metal pequeo. Frente a Copyright Tele, flotando en el aire, se encuentra una de las pequeñas menosas moscas meclicas. Copyright Tele lo pincha, salta instantaneamente a la izquierda. Otra vez, juques bien, casi me he servido de lo que el ojo puede seguir. De ninguna manera podrá tocarlo. Semi satisfecho, sostiene el plato de metal y hace clic en el control remoto. La mosca cae en el plato. Tintineo. De cerca. La peque más menos a bola de bronce es negra y está bollada en un lado, probablemente el que vimos caer en el aire. Hay una lente de cristal con agujero en el otro extremo. El tcerónico lo levanta con el pulgar y el índice y se acerca la lente a los ojos. Cambiará. Puff de la flicam. El rostro del tcerónico, gran angular extremo, examinando. La imagen parpadea, fallos, luego corta a... Ruido blanco. Corte del partido a... 16 int. Sala de control telnet, da 16 una consola de monitores cortados de futsa gráficos. Chicos tcerónicos y productores luchan, es hora del espectáculo. Voz fuera de pantalla cuenta a... 3 e 5, 4, 3, 2, Swisspan y Snapzum. Atrapcopyaitese de la habitaciene, atrapcopyaitese de una puerta abierta, al pasillo, donde... 17 int. Sala de prensa telnet, pasillo, continuo 17 fin. La vida es solo una fantasía. Un reportero, Gina Parker Smith, sexy ansiosa, enfocada, un ejecutivo de noticias, de 40 a más menos os, y un jefe de personal, de 60 a más menos os, caminan rápidamente en una acalorada discusione. Jefe de personal tenemos la maldita entrevista o no? Continuacione, 9. Guiene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007. 17 continuacione. 17 productor estamos muy cerca, jefe de estado mayor no puedo descartar la guerra de los tres asíticos por cerrar. Productor con todo respeto, Bob, a nadie le importan los orientales muertos, se preocupan por Ken Castle, jefe de personal puedo saber de Gina, por favor. Gina se gira hacia copyright tele, mira al jefe directamente a los ojos. Gina Parker Smith es bien, Bob. Beto. Te das cuenta de que Castle ha cronometrado exactamente, uno, aparecione en los medios hasta la fecha y esa fue la última entrevista de Walters antes de morir, hace 9 putos aos. Jefe de personal deja de menstruar, solo dime que jodidamente lo tenemos, Gina Parker Smith lo tenemos. El jefe de personal abre de golpe la puerta de una sala de conferencias con el Pumas menos o mientras pasan volando. Se desva y desaparece. Gina pone los ojos en blanco con disgusto, sigue movicopirándose. Gina Parker Smith, continuacione, palindromos. Ella para, espera. Enfocar. Vamos a almorzar. Susi, iran, o mexicano. Productor burger chili free. Gina Parker Smith, considerando, voy a flipar con una hamburguesa. Congelar cuadro en Gina, ampliar y griega. 18 int. Gofico de noticias 18 televisión. Continuacione, 10. Guiene cable blanco, 19 de septiembre de 2007. 18 continuacione. 18 la cara de hamburguesa de Gina se convierte en parte de una secuencia de Tulo animado. Un world link en vivo esta noche exclusivo con Gina Parker Smith en este contexto, parece que ella es volviendo loca a los asuntos mundiales serios. Nota. Esta transmisión es reproducir mucho mes herpido de lo que indica el recuento de Gina's, exagerado, corto herpido, tilogo superpuesto, a adirre hipercafeinado. Voz en off primero, aba sociedad, tomás de varias docenas de personas jóvenes, vestidas a la moda, estamos hablando de tendencias que a n no se han inventado, deambulando rácticamente por una calle de la ciudad que se ve a un parque trasero, chocando ocasionalmente en tres, el logotipo de la sociedad grifica superpuesto. Voice over, continuacione, el mejor entorno sim, donde los jugadores no controlan personajes animados virtuales, sino seres humanos reales, vivos y que respiran. La gente es bailando, vesndose en las esquinas de las calles, alguien intenta comerse un cono de helado, no le da en la boca y se lo mete en el ojo. Voz en off, continuacione citando, los caminaron, les hablaron. Les hicieron jugo, una chica joven caliente con una camiseta mojada es golpeando una botella de jager. Voz en off, continuacione, ellos lo sacudieron. Un chico de media edad con camisa y corbata se es golpeando la cabeza furiosamente como un extra en un vídeo de hermana retorcida. Voz en off, continuacione, todos recordamos el eslogan. Continuacione, 11. Guiene cable blanco, 19 de septiembre de 2007, 18 continuacione. 2, 18 cambiará. Filas de personas frente a videomonitores del tama más menos o de una pared, paralizadas, haciendo una especie de lenguaje de se más menos as con las manos, japonceros y haciendo fila alrededor de la cuadra, estudiantes universitarios y oficinistas pegados a las pantallas, voz en off, continuacione, la creacione del genio solitario Ken Castle, la sociedad toma al mundo por asalto, convirti copiéndose en el placer culpable en mero uno de miles de millones, ya sea jugando o viendo, y generando una de las mayores fortunas privadas del mundo, superando a Steve Jobs y Bill Gates prácticamente de la noche a la mamas menos ana. Un clip de archivos de Ken Castle, 30 a más menos os, fresco y juvenil, acento de melaza sure más menos a, ser entrevistado en un programa de noticias. Ken Castle no me quejo. Congelar en castillo, la imagen se distorsiona en tres dimensiones, desplazando los canales rojos y azules compensados. Voce nos hace nueve meses, Castle presentó una nueva simulacione, uno que llevará los juegos a nuevas alturas de emocionante exceso, y controversia, asesinos. Logotipo de Slayers sobre una toma en gmara lenta de soldados marrones y azules caminando hacia la gmara, Badas, con grandes armas de hijo colgadas a los costados, voz en off, continua, si la sociedad nos dejara vivir a trap copyrights de los de Mese, Slayers nos dejará morir a trap copyrights de otros. Fotógrafa de combate editada con destreza del campo de batalla. Explosiones, lanzallamas, impactos de bala, tos gritando, descargando rondas en masa, voz en off, continuacione, Slayers le da al jugador el control total de un ser humano de carne y hueso en un combate de matar o morir a gran escala. Y cuando decimos carne y sangre, queremos decir carne, un corte herpido del brazo de Brown siendo volado. Continuacione, 12. Guiene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007, 18 Continuacione. 3, 18, voz en off, continuacione, y sangre un RPG explota, los trozos golpean la lente y se vengen. Cambiará. 19 Int. Telnet, entrevista en estudio en vivo, continuos 19 Castles de enfrente de Gina Parker Smith, ambos identificados por Chirons animados translicidos. Castles es Mese antiguo ahora que en el clip anterior. Principios de los 40, su cuerpo es Mese eslido. Corte de pelo Mese corto, conservador. Pero los ojos todavía brillan. Gina Parker Smith, cazadoras. Ken Castle, gran sonrisa, asesinos. El acento de Castle es como la miel pura de Georgia. Es un encantador de costillas de roca. Gina Parker Smith, al grano, por Cucopidae no es asesinato. Ella se inclina, interpretando el papel de reportera contundente hasta la saciedad. Ken Castle, Gina, ¿Kundok fue la última vez que viste a alguien voluntario para ser asesinado? Estoy seguro de que sabes que hasta el timo de nuestros slayers es un preso del corredor de la muerte de buena fe. Puntos para Copyright Mfasis, cada uno ofrecí la oportunidad de participar como alternativa a su sentencia. Mantente con vida durante 30 sesiones y copyright rate, eso no es un maldito maldito negocio. Gina Parker Smith, ya veo, ¿y alguno de estos hombres o mujeres ha sobrevivido alguna vez lo suficiente para ser liberado? Ken solo sonríe, la mira fijamente a los ojos. Continuaciene, 13. Guiene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007. 19. Continuaciene. 19. Ken Castle le recordará a su audiencia que Slayer se cree con la total cooperaciene y aprobaciene del gobierno federal de los Estados Unidos, que los ingresos que produce son responsables de financiar todo nuestro sistema penitenciario, mantener a los malos tras las rejas, y que la utilera fue votada por un slido 68% del blico estadounidense. 20 int. Cabina de estudio, fuera de Gmara, productor Simult Neo 20, a Boardop, QCopyright dijo. 21 int. Telnet, entrevista en estudio en vivo, continua 21. Gina Parker Smith, en una eleccione contaminada por sospechas de fraude digital, cambiando de marcha, hablemos de los llamados genericons. Vídeo. Un montaje de asesinos civiles, el vagabundo sacudiendo una lata en medio del caos, un grupo de peatones caminando rópticamente hacia una pared de llamas, los empleados de la tienda llenando bolsas de aire con las compras, Gina Parker Smith, continuaciene, enviada al entorno de los asesinos con un conjunto de acciones preprogramadas, sin forma de reaccionar y sin que nadie las controle. Sus posibilidades de supervivencia son casi nulas. Ken Castle y muchos hombres y mujeres en prisiene que nunca podrán ser asesinos, no deberán tener la misma oportunidad de tirar los dados para obtener un boleto de salida. Ademese, solo necesitan sobrevivir un asesiene. Vídeo. El copyright nero femenino de las indias orientales de la primera batalla es manchado por un camiene. Continuaciene, 14. Guiene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007, 21. Continuaciene. 21 Gina Parker Smith derecha, Flare de Supernova A. 22 Ex-Slyers Battleground, 22 Ingenes Bullecam de un Slayer Soldier entrando en accione y con Helm 2 en el aire, un gafico superpuesto. ¿Cómo funciona? 23 Int. Telnet, entrevista en estudio en vivo. 23 lanza a la transmisione en estudio en vivo, Gina Parker Smith, Inclin 12, señor Castillo, ¿cómo diablos funciona? Ken Castillo sencillo. Un gafico animado en 3D acompá. Más menos a su explicaciene. La gmara virtual se acerca a la cabeza del soldado congelado, y luego dentro, pasando a trap copyrights de capas transparentes. Ken Castillo, continuaciene, comienza con una sola nano copyright lula plantada en la corteza motora del cerebro. Esta celda puede replicarse, reemplazando las celdas que la rodean con copias perfectas, vemos una imagen de dibujos animados de una diminuta nano copyright lula, etiquetado con una letra mayúscula N en negrita. La nano copyright lula se acerca a una copyright lula normal a su lado, hay un destello. Ahora la celda de al lado se ha convertido en una copia exacta del nano. Esto continúa, multipliéndose exponencialmente, hasta que retrocedemos para revelar que todo el cerebro se ha convertido en nano copyright lulas. Ken Castillo, continuaciene, estas celdas copiadas contienen funcionalidad de acceso remoto. Por lo tanto, nano mese corteza es igual a nanex. El gafico siempre a nmes para mostrar un par de manos que manejan un joystick retro de estilo Atari, las ondas animadas indican una transmisión e inalmbrica desde el joystick hasta el slayer, que se descongela y entra en accione. Continuaciene, 15. Viene cable blanco, 19 de septiembre de 2007, 23. Continuaciene. 23. Gina Parker Smith, Fritie, 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 vamos, Castle, nos prometiste una demostraciene. Castillo sonre ampliamente. Ken Castle, mido, lo hice. Sabes que me parece recordar eso, vamos a ver, Castle ondea en su seguridad personal. Media docena de GX con jeans negros, camisetas negras con calcetines blancos y snackers. Mochilas, incluso rimas menos soneras. Una gama completa de variaciones GX. Combos barra barra bigote, lentes gruesos, colas de caballo, etc. Un GX saca el cachorro de Spahol Mese lindo y suave del mundo y lo coloca en el regazo de Castle. Mientras tanto, varios otros estén dirigiendo sensores de mano a Gina y haciendo clic con el pulgar para establecer puntos de seguimiento, sus mínimos movimientos son escaneados e interpretados como datos en tiempo real. Gina Parker Smith, peleando, oh, Dios no. Tan lindo. ¿Ken Castle te gusta? Su nombre es Gina. Ella es una buena perra. De alguna manera, en su dulce acento sure más menos oh, esto resulta casi aceptable. De Creus R fuera de la pantalla. Gina se sonroja. Gina Parker Smith disculpe. 24 int. Cabina de estudio, fuera de Gmara, productor Simultmeo 24 este hijo de puta est fuera de serie. Jefe de personal te das cuenta de que podrá comprar nuestra red. Productor, se encoge de hombros, por Cucopirait lo hará. Mese continuacióne, 16. Guiene cable blanco, 19 de septiembre de 2007. 24 continuacióne. 24 productor, continuacióne, el hijo de puta puede sacar 650 millones de pay per views para una sola transmisión. En los monitores. Castle le es mostrando a Gina. Mo hacer que el perro se copida y la vuelta, se siente, etc. Gina tiene las manos en alto, flexidas frente a la barbilla, como un cachorro sumiso que ruega, y jadea. Claramente se es metiendo en eso, cada uno de sus movimientos se refleja en el adorable perro. Boardo peso es jodidamente aterrador. 25 int. Telnet, entrevista en estudio en vivo, continuó 25 meses fotógrafas de combate, esta vez entrandose en los destacados de cable. Gina Parker Smith. ¿No es cierto que cada ser humano que se somete al procedimiento tendrá una dirección EIP distinta? ¿Como una computadora por TIL o un dispositivo Mbill? Ken Castle similar, ss. Pero el control está estrictamente localizado en los parómetros de nuestros entornos de juego. Volver al estudio. Ken Castle, con Tina, Thomas Society por ejemplo. Una vez que un miembro del reparto abandona el lugar de trabajo, es completamente libre del control y la supervisione de su jugador. Gina Parker Smith. Increcopyraizbula. Eso es un alivio. Ken Castle, bromeando, para algunos, tal vez, para algo, no sospecha que a mucha gente no le importará tener un poquito de control. Gina Parker Smith. Yo no, em. Continuaciene. 17. Guiene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007. 25. Continuaciene. 25. Ken Castle. Alguien me se toma todas las decisiones por ti, sin responsabilidades, sin decisiones difíciles, ticopiraizansalo. Gina Parker Smith, dura, lo haremos, señor Castillo. Lo haremos. A Supernova Flarelanza másica y gráficos. Estás experimentando un Worldlink en vivo esta noche exclusivo 26int. El estudio de entrevistas, continuo 26 de vuelta a la realidad por Till, no transmitira. Ken tiene la mano de Gina en su mano, radiante. Su comportamiento ha cambiado. Ella es como una niña con su papá en la feria. Ken Castle buena charla. Gina Parker Smith un placer. Mierda, ¿puedo decirte? Yo puedo. No. Espera los siguientes slayers. Cable ha sido increíble. Sus brazos son tan, bueno, scopiraiz que es horrible. 27int. Cabina de estudio, fuera de Gmara, productor Simudneo 27Q Copyright Diablos es eso. El gráfico de Worldlink falla, reemplazado por una pantalla azul, como un accidente de computadora de la vieja escuela. Entonces, una letra a la vez, en fuente retro Apple Chicago, acompañas menosada por el sonido exagerado de clic de teclas de computadora. Humanz, continuacióne, 18. Guiene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007. 27 continuacióne. 27 entonces una voz, profundo, pero hablando artificialmente rápidamente, como en los comerciales de radio, donde usan software de compresión y de tiempo para eliminar los silencios entre las palabras. El hermano Humanz, Ken Kastle, quiere que creas que estés viviendo en un mundo mejor y mes seguro. Es un mentiroso. El control mental es esclavitud. Todos seremos su perro si permitimos que esta evolucione con Tine. Todos en el estudio se quedan boquiabiertos, mirando los monitores, incluido el castillo. En realidad, le encanta, se es partiendo de risa. Productor señor Castillo, no tenemos idea, castillo de Ken Yate. En la pantalla, el logotipo de Humanz se disuelve, estilo arcade de 8 bits, reemplazado por La evolucione del hombre segan el castillo debajo es la ilustracione tlusica que muestra la progresione desde el primitivo hombre primero hasta el erguido humano moderno. En una cruda animacione la progresione continua. El hombre moderno se inclina hacia trece sobre sus manos y rodillas. En la etapa final lleva puesto un collar de perro, siendo follado por el culo, luego se alimenta a trapcopyrightese de una molinoa de carne, se envasa y se vende como hamburguesa. Ken mira al productor. Ken Kastle, contina, eso es un maldito puntazo. Productor, a sus copyright micos, omita la arbita, redirija desde los servidores de respaldo, ahora, por el amor de Dios, simios sucios, al castillo, lo siento, señor Kastle, no podemos forzar una transmisione en vivo. Es imposible detener cada virus que se cuela. Continuacione, 19. Guiene Cable Blanco, 19 de septiembre de 2007. 27, 27, continuacione. 2, 27, castillo de Kenaj. Quiz quieras dejar que mis muchachos echen un vistazo a tu cortafuegos. La pantalla se corta a negro, las barras de color parpadean, luego aparece un anuncio. Ken se pone de pie, sosteniendo la mano de Gina, la besa. Ken Kastle, contina a Gina, cu copierai, pasa con tu cortafuegos, cari más menos o... Me pregunto si podrá romperlo uno de estos dasoleados. 0L le da un gui más menos o caro. Gina Parker Smith eres mala. Board of 0L es bueno. En los monitores, volvemos a pasar a un comercial pago. Una chica con aspecto de Victoria Secret porno con esposas se vuelve hacia la enmara. Chica porno quieres desahogarte un poco. Cortará. 28, ext. Patio de la prisión, da 28 un prisionero, sin camisa, con la parte superior del cuerpo manchada con polvo blanco, gritando, golpea su pú en la cara. Texto generado por... Textos en espamas menos sol.